Estimados estudiantes investigadores, bienvenidos a su curso de taller de investigación 2 en modalidad semipresencial. De hecho, este curso es muy importante, como ustedes pueden ver en las imágenes, pues tenemos una meta muy importante que cumplir, que es nuestra graduación. Bueno, yo soy la Magister Lupe Giovanni Gallardo Pastor, tengo dos maestrías. La primera maestría es en evaluación y acariclación de la calidad educativa y una segunda maestría concluida en dirección y gestión del talento humano. He hecho varios cursos de especialización en diversos temas de investigación. He entrado a la profundización propiamente dicha en este campo. Estoy certificada como asesora de tesis y cuento con una amplia experiencia en el dictado de los cursos de investigación, más de ocho años y especialmente en las carreras de ingeniería. Bueno, ¿cuál es el propósito de este curso? Este curso, de hecho, es muy importante y pretende desarrollar en el estudiante la capacidad de producir, argumentar una investigación científica tecnológica relacionada con las líneas de investigación de su carrera profesional. De hecho, la meta es muy importante. La meta propiamente del curso es elaborar y sustentar un informe final de la investigación científica o tecnológica con dominio de las técnicas y métodos de investigación, el análisis de información que implica la aplicación de los conocimientos científicos adquiridos en su formación profesional y, finalmente, el procesamiento de datos para obtener resultados. ¿Cómo está organizado nuestro curso? En la primera unidad debemos hacer todo el proceso de planificación. Es muy importante planificar que incluye a que el investigador también planifique sus tiempos, que va a dedicar a la investigación y se empieza a desarrollar la estructura del proyecto. En este punto, primero, debemos tener bien mapeado todo lo que es el contexto de la realidad problemática que da origen al proceso de investigación. En la segunda unidad ya comenzamos con el desarrollo propiamente ya de la estructura, que según la universidad tenemos un formato. y en este campo lo que vamos a hacer es explicar o describir la realidad problemática, investigar los antecedentes, el marco teórico, formular la pregunta de investigación, plantear los objetivos y las hipótesis. Todo este punto se va a desarrollar en la primera unidad y esto nos va a permitir entrar a la tercera unidad para desarrollar toda la parte metodológica donde tendremos que determinar cuál es el nivel, cuál es el tipo de investigación y qué diseño de investigación vamos a optar. De hecho, en este proceso las evaluaciones van a ser graduales y vamos avanzando hacia la cuarta unidad. En la cuarta unidad lo que vamos a hacer ya es redactar el informe final para demostrar los resultados adquiridos en la investigación y finalmente hacer una exposición sustentando ese informe final de investigación. Entonces esa es la estructura de las unidades que vamos a desarrollar. Evidentemente es muy importante remarcar cuáles son las competencias que están ligadas justamente al desarrollo de un investigador. Bueno, las competencias que vamos a adquirir o que vamos a fortalecer son por ejemplo la observación. Aquí lo que se pretende es desarrollar habilidades como por ejemplo la lectura gráfica y descriptiva de la realidad a partir de una observación sistemática que es la que se aplica en investigación. También está la comunicación efectiva que proporciona información de calidad mediante las diversas formas de expresión y acá debo hacer énfasis en lo importante que es trabajar con fuentes confiables. El pensamiento crítico que implica analizar e interpretar contextos específicos. También evaluar y argumentar juicios de valor. De hecho esta competencia es muy relevante para un investigador. Y podríamos decir que otra competencia también relevante es la resolución de problemas porque en investigación siempre la tendencia, porque la ciencia está destinada a esto, es resolver los problemas cotidianos, humanos, sociales, etc. En cuanto a las habilidades respecto a la resolución de problemas, podemos decir que hay que reconocer y comprender un problema, diseñar e implementar un proceso de solución y evaluar cuál es su impacto. Y podríamos hablar también del impacto debido a la innovación de repente de un trabajo de investigación que se quiere sustentar. Bueno, bienvenidos al curso. Muchas gracias. Me despido de ustedes.